y la defensa civil del departamento de arauca realizó algunas recomendaciones a las personas que van al río arauca a tomar un baño para esta época también le hizo un llamado a los padres de familia para que no dejen a sus hijos solos cerca al río caños o piscinas por las muertes por inmersiones que se han presentado en los últimos días en el río arauca la defensa civil colombiana ha dado algunas recomendaciones para las personas que diariamente visitan el afluente a tomar un baño hacemos un llamado muy especial a toda la comunidad para que evite al máximo hacer ingreso al río en esta temporada que es cuando el río reviste mayor peligro para las personas los bañistas porque en la mayoría de los casos se abusa en el momento al ingresar al río las personas tienen un exceso de confianza y esto genera pues que en algunos casos se produzcan las pérdidas de vidas humanas por inmersión en el río arauca víctor nieves director de la defensa civil del departamento de arauca le hizo un llamado a las personas que visitan las playas del río arauca para que no dejen fogatas prendidas otra recomendación especial es evitarla dejar fogatas encendidas en este caso cuando están haciendo paseo de olla obviamente para que no se generen incendios forestales ya que está comenzando también la temporada seca en el departamento igualmente la gente aprovecha estos paseos de para compartir con bebidas alcohólicas y esas cosas y hacer el ingreso a los ríos y también la gente entre en estado de alicoramiento esta es una situación que llamamos la atención también a la ciudadanía para que eviten el ingreso al río en estado de embriaguez o de alicoramiento y no tengamos pues situaciones lamentables. El socorrista manifestó que se espera la coordinación con los consejos municipales de riesgos para prestar el apoyo con sus voluntarios en el río arauca o en las diferentes piscinas. Estamos en espera de que se hagan las coordinaciones con el consejo municipal de gestión de riesgo especialmente el municipio de arauca y de algunos otros municipios que tienen balnearios naturales o ríos donde la gente sale normalmente a hacer sus las actividades de baño en este fin de año. Igualmente sabemos que tenemos afluencia de turistas y hay muchas personas que vienen de otros lugares que desconocen totalmente la dinámica de los ríos y los peligros que estos representan. Por esa razón hacemos el llamado también a los consejos municipales de gestión de riesgo para que activen sus planes de contingencia. Igualmente hagan las coordinaciones con las instituciones, con la defensa civil, los bomberos y los cuerpos de bomberos y la Cruz Roja para que podamos estar presentes ojalá haciendo presencia y apoyando estas actividades de bañistas en los ríos. También realizó algunas recomendaciones para que los padres de familia no dejen solo a los niños cerca a los ríos, caños o piscinas. Bueno los menores de edad en ningún momento deben estar solos, igualmente los padres que vayan acompañados de niños deben estar totalmente pendientes en todo momento, no dejarlos solos, no descuidarlos y si van a ingresar al río los niños pues siempre deben hacerlo en compañía de un adulto responsable o de sus padres de familia. Los socorristas de la defensa civil solo esperan la coordinación con los consejos de gestión del riesgo para desplazar su personal a los sitios turísticos.